La cobertura de Chocolatito vs. Rezacet, Sorrumbizai, es presentada por... En verano, tus redes favoritas son ilimitadas. Escoge tu preferida y disfruta ilimitadamente por un día. Actívala hoy mismo marcando asterisco triple cinco numeral opción siete. Este verano, pasate el mejor y más rápido de internet en toda Nicaragua. Patrocinan Impresa Repuestos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte presentado por Claro. Claro que te recuerda que en este verano seguís recibiendo aún más con redes sociales ilimitadas. Recordá marcar asterisco triple cinco numeral opción siete. Claro que sí. Vamos a entrar con la entrevista exclusiva con Rezacet, Sorrumbizai. Por supuesto, para hablar de lo que se viene este próximo sábado 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York. La primera vez en los Estados Unidos, la primera vez en el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Qué significan de que te peleas en este lugar, en los Estados Unidos, contra el mejor boxeo en el mundo? ¿Qué es tu comportamiento, tu comportamiento para esta pelea? Porque, como le leas, te escuchaste que tienes alrededor de 199 rounds de sparring, y tienes una gran, gran entrenamiento para esta pelea, quizás la mayor pelea de la pelea de la pelea. ¿Cómo fue la entrenamiento para ti? ¿Qué cambios que te hiciste en tu entrenamiento para esta pelea? ¿Alguna cambios específica que te hiciste para enfrentar esta pelea? Sí, ahí va a ir a la pelea de la pelea. Qu acompaña la pelea de la pelea. ¿Qué, esta pelea reivindada? Este será una pelea de pelea este año 18 de marzo, porque había dos grandes telares en la arena en la pelea. Un deseo para escuchar esta pelea duro. Así que vamos a tener una lucha emocionante desde el principio. La mejor parte de la Rommel González de la Juvia. No me hagas nada más. No me hagas nada más. No me hagas nada más. Es así. You fought against Carlos Cuadras. What did you learn from the Chocolatitos and Carlos Cuadras fight when he fought the last September in Los Angeles? What do you feel when so many people are talking so much about a rematch against Roman González and Carlos Cuadras before your fight? What do you feel when it happens that? I think I will look for the rematch with Carlos Cuadras after this fight. He won the rematch against Carlos Cuadras. Because he feels sure he is going to beat Roman. Yes. Eso fue lo que dijo Sri Saquet, Sir Rumbisay. Hoy día el retador a la corona de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo en un reporte presentado por Claro, que te recuerda que en este verano seguís recibiendo aún más con redes sociales ilimitadas, marcando asterisco triple 5 numeral opción 7. Claro que sí. Punto final a este reporte. Nos vemos en la próxima. La cobertura de Chocolatito vs. Sri Saquet, Sir Rumbisay. Fue presentada por... En verano tus redes favoritas son ilimitadas. Escoge tu preferida y disfruta ilimitadamente por un día. Activala hoy mismo marcando asterisco triple 5 numeral opción 7. Este verano, pasate el mejor y más rápido internet en toda Nicaragua. Patrocinan Impresa Repuestos.